Bueno, vamos a estar con un programa piletero, como se dice, 2-2-1 al sol. 2-2-1 al sol versión 2015. A partir del 5 de enero, ¿sí? El 5 de enero de 10 a 16, ustedes se van a encontrar con un Daniel Dalto, con una pareja Tocetti, se van a encontrar con gente. Vos es conocido, Vizabona. Vos es conocido, Vizabona. Jorge Majón, Tomás Godoy. Y vamos a volver con la programación 2015. ¿Cómo? 2015. El 2 de febrero. Qué temprano, Shillo, ¿eh? La semana anterior, que es 39.000 de enero, vuelve la revolución del fútbol. Enero es el mes más largo del año. Porque el 31 es el clásico. Claro. Vamos todos a Mar del Plata. Bueno. Los reencontramos el 5 de enero. Ya nos invitaron, ¿eh? Yo no sé. Yo lo que digo siempre a fin de año, lo digo ahora, falta todavía, pero a los que se lo merecen, a los que estudian, a los que labúen, a los que son buena gente, a los que son solidarios, a los que se ponen en el lugar del otro, a los que piensan y ponen el cuerpo para poder sostener lo que piensan, a todos ellos les deseamos lo mejor, a los hijos de puta que les vaya muy mal. Ese es nuestro deseo, o al menos el mío. A las 5 y 20, Buenas noches, Beridoche. Chao, 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 chao. 2